Es Charey, bravo, te creíste que eras todo en mi vida, que no tenía otra salida sin pensar en mi Acá gente, el Charey Brevo nos acompaña esta tarde en La Carpa Cirquera, así que bienvenido Charey Gracias, gracias Antes de comenzar, yo lo que quiero, súbeme un chile a esa música, amore, porque, óyeme, hoy viernes, con eso, mi amor, eso es uno beber como loca Con Bachata de Amar, que es nuestra, por ahí el Ron Isla de Oro, mi amor, tiene esa bachata Tenemos como Papo Hernández, que es nuestro promotor, tenemos un mes sonando más o menos Claro, yo lo he escuchado ¿Por qué Bachata, Charey? Bachata porque es un género romántico, esta bachata es de despecho, pero es un género romántico y a mí me gusta la música así ¿Cuánto tiempo tienes haciendo bachata? ¿De dónde vienes? Sé que vives en Estados Unidos, ¿no? Sí, estamos viviendo en Carolina del Norte, en Charlotte Tenemos mucho tiempo en la música, pero tenemos aproximadamente Algunos tres años haciendo bachata Ok, ok, qué bueno, ¿cuál sería tu mayor motivación para venir aquí a República Dominicana? Si se pegan los temas, porque aquí hay un mercado que está bastante bueno, después de que abrieron todas las discotecas Eso es parranda y bebedera y fiesta todas las noches, pregúntale a Verónica ¿Cómo, Verónica? ¿Tú sabes de eso? No, me miras por ella como un termómetro Mi amor, ¿qué opinión te merece la bachata en la posición que está por lo menos aquí en República Dominicana? Que se entiende que está un poco deteriorada a nivel como de consumo Mira, contestando a tu pregunta, perdón, Verónica Tú sabes que la República Dominicana es un trampolín Aquí lo que se pega aquí, nosotros somos un país alegre Que exportamos mucha alegría, mucha música Entonces lo que se pega aquí llega internacionalmente Y por eso estamos trabajando desde aquí No es un proyecto pasajero ni efímero Porque aquí viene muchísima gente de Estados Unidos Una gira de dos meses, después tú no lo ves más, desaparece Tenemos ya, este es el tercer tema que estamos promocionando Es decir, venimos con mucha consistencia Y de la mano de Papo Hernández estamos haciendo un trabajo Que creemos que va a calar en el público de la gente Llegamos para estar en el mercado Ok, a lo que Verónica se refiere yo creo también es que la música urbana está acaparando Arropando todo Con tu pregunta, Verónica Sí, mira, la música urbana ahora mismo es lo que marca la pauta en general Para el consumo de la juventud La rastería, la rastería, mala palabra Te pongo en cuatro, ¿se puede decir? Sí, dilo en cuatro Te pongo en cuatro Aterce y la ponen Te pongo allí, te doy para Eso es lo que, la rebeldía, lo que los muchachos están consumiendo Pero creo que la bachata tiene su lugar, su ocupación Sí, porque la bachata tiene como un público De este público que le gusta su traguito, consentimiento Un público, se podría decir que con más clase que la misma música urbana Claro Sí, mira, yo hago muchos eventos en Carolina del Norte, en Virginia, en Carolina del Sur, en Miami Y donde quiera que yo toco, con mi banda, también solo con mis pistas La gente le da muy buena acogida a la bachata Gente de otros países, te cuento Venezuela, Colombia Mi vida, una cosita, mi cielo Veo, óyeme, ese video se ha estado promocionando aquí en el programa Y lo veo con una calidad fabulosa, espectacular Gracias Que no fue, mi amor, que te fuiste a una rancheta a hacerlo Ni buscarte una modelo fea, ni buscarte un director, mi amor, que no sabe de su trabajo Dices, un barrio de repartir billete de dos mil Háblame de tu video, mi vida, háblame de ese video Y háblame de la inversión Y la próxima vez que quieras una modelo, aquí estoy yo Verónica Ah, no, pues Verónica, ¿de qué? Oye, que Verónica, mírame el favor Olvida la pregunta que me hice No vendiéndome yo, Mora, para que me busquen No, te busco a Tipiton Pero si a David te deja, yo no sé Mi amor, claro, sí, ya me da el 20% Háblame de ese video Ese video lo hicimos en Guava Berry, aquí en Santo Domingo Vinimos hace aproximadamente como dos meses Dos o tres meses hicimos ese video Como dos meses y medio Y fuimos a una villa en Guava Berry Dada de la mano de Wellington Guzmán Se ve con calidad, mi vida, se ve con calidad Y la música me encanta Hablanos de próximos proyectos y colaboraciones Tenemos una bachata urbana Ah, ¿tú ves? Hay que dar a conocer todo ese material Cocinadita Y cerradita, mi amor Y me van a comer Así que si tú quieres pagarle el apartamento 800 nada más Estamos viendo tus redes sociales Número de contacto también República Dominicana en Estados Unidos ¿Cómo quieres decir? Bueno, quiero decir que tengo que agradecerle a ustedes Alida Villa, a los dueños del circo Excelente Estoy súper contento La gente me llama de Nueva York, de Virginia Oye, ¿está bien los dueños del circo? De aquí Mi gente aquí en República Dominicana Oye, ¿tú estás acabando? ¿Qué es lo que estás hecho con los muchachos de los dueños del circo? Digo, bueno, ellos me han dado mucho cariño Y me están apoyando Papá, gracias por habernos acompañado Y terminamos próximamente Entonces con la revelación del featuring de La Bacha Turbana Con la revelación, gracias Y hay que hacer un bochinche Un ejemplo tú Y que llegando a tu hotel Y que yo llego más atrás Y eso ¡Ay, al contrario! Y traigo a tu hotel y todo Tú sabes, papá Un sonido Un sonido real Sí, todo Y que aquí en la Nacaona Mira, ¿no te gustaría el sonido así? Que tú me pagues Para yo decir que fuiste tú Que me quitaste la virginidad También podría ser Mi vida, pero para que se vea más real Háganlo de verdad Que yo te quité la virginidad Sí, vale, ella se operó Ella, mire ¿Y quién no va a creer eso? Ah, claro, sí Pero vamos a una pausa Porque la cosa se está poniendo fuera Señora, como ella tiene eso Como una subasta Son las cuatro Es una subasta que ella tiene Con ese culo Tú no tienes alma Tú no tienes nada Acabaste con mi vida Me hiciste tantas heridas